Sandra Díaz Muñoz, 70 años, de Coyoacán. Estoy tan feliz de oír a Héctor. No saben cómo lo extrañé. Lo adoro. Un día me voy a sacudir la desidia y le voy a ir a dar un abrazo. La vez que lo vi, no me atreví. Solo le di la mano, pero la siguiente vez le doy el abrazo. Y a Manelik le digo que es un tipazo y que cada vez se parece más a Héctor. Lo extrañé mucho también. De Gómez Palacio, Durango, Ramón Molina Félix tiene 63 años. 73, perdón. Tengo una enfermedad muy fea. Hace 10 años me operaron de las vértebras cervicales. Desde entonces, todo el cuerpo me duele. Ya no soporto esta situación. Ya no salgo a la calle. Solo estoy en casa. Temo que me pase algo. De mis 10 hijos, solo dos de ellos me visitan y me ayudan económicamente. Sobrevivo de una pensión de 2,700 pesos al mes. ¿Podrían recomendarme algún medicamento que me quite el dolor? Pues hay uno nuevo que se ha discutido. Pero como medicamento ha recibido ya luz verde. Hierbabuena. Pero cuando. Esa que nosotros llamamos así. ¿Por cuando? Superficialmente. Pero la marihuana ya se incorporó al cuadro básico de medicinas en ciertos casos. No se las recomendamos. Pregúntele al doctor. Pregúntele a su doctor. Ahora hay unas que llaman clínicas del dolor. Son los pacientes que tienen una enfermedad crónica y que el dolor va a ser permanente en su vida. Y los tratan de una manera integral y muy eficiente. Busca una clínica del dolor. Generalmente ahí en la institución públicas las tienen. ¡Hola Rubín! Esperanza. Voy a pedir a mis compañeras que me acompañen a bailar. Esperanza. ¿Pero tú vas a bailar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, eso sí! ¡Me gusta! Quiero ver, quiero ver. ¡Ah, eso sí! Me alienta el deseo divino de hacerte mía. Me destruye la incertidumbre que estoy pensando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a beso yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Pero que a beso yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Pero que a beso yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Pero que a beso yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Te fundan en una sola tu alma y la mía. Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro herido A veces yo voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Contigo Queriendo que se cumpla nuestro herido Yo esperaría mil años Fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Queriendo que se cumpla nuestro herido Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro herido Quiero que se cumpla nuestro herido Quiero que se cumpla nuestro herido